¡Suscríbete al canal! ¡A la una! ¡Denemos enemigos! ¡A las doce! ¡Contacto enemigo! ¡Siguen avanzando! ¡Contacto enemigo! ¡A las doce! 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 ¡De acuerdo! Recibido. Tigris, estamos a la entrada del puente esperando para irrumpir. Recibido. A la espera. ¡Adiós, rotocircuito! ¡Adelante, vamos! Sargento, la salida. Ethan, desactiva las armas y restablece el soporte vital. Sí, señor. Soth, controla las ventanas. Estimando gravedad. Conseguiré la tarjeta. Agarremos la tarjeta y vayamos, don Capitán. Tigris, jefe, principales desactivadas. Vamos por las secundarias. Recibido. Por el hueco del elevador. Control de combate de popa cerca. ¡Adiós, rotocircuito! ¡Vamos fuerte! No puedo disparar. Saben que estamos aquí. Se obligan a control de un ruido de popa. Seguridad por control de un ruido de popa. El control de combate está en una cubierta más abajo. Entendido. Abran esto. Equipo médico a muelle de carga 3. Veo movimiento. El puente cayó. Los enemigos no aparecen. Acordonen la zona y empiecen a buscar. Cuidado, abajo. A todas las cubiertas. Cambien relés de... ¡Atrigatelo! ¡Lo tengo! ¡Que no nos ha respondido! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! Ocúpate, Ethan. Desactiva las armas secundarias. Bien. Usa la tarjeta del combatante, Capitán. Situación de combate. Situación de combate. Fuerzas de la U.N. Punto tres, cuatro, uno, cubo cuatro, nueve, dos. Estoy accediendo, Capitán. Armas inutilizadas. ¡Vámonos! Señor, encontré algo más. Parecen posiciones de naves enemigas. ¿Puedes extraerlos? Ya están descargados. Excelente. Vámonos. Tigris, jefe, armas desactivadas. Extracción en curso. Sargento, sácanos. ¡Muy trabajo, Ethan! Bien hecho, Sargento. Atención, equipo SCAR. El Ares se está preparando para saltar de la zona de combate. Saca tu equipo de esa nave, Capitán. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Tres minutos! Tigris, jefe, fuego a discreción. Recibido. ¡Peligro inminente! ¡Hasta las puertas, vamos! Espartidos. ¡Un consaporte! ¡Samigo sealante! Firmativo. Entешеion. Recargado. ¡Yíííos! ¡Ale, ae! ¡Ale, ae! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Un momento! ¡Vamos! 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 ¡Despejado! ¡Los puertos de muelle de carga están en frente! ¡El salto de lares es inminente! ¡No podemos esperar más! ¿Estaban esperando? ¡Vamos a la salida de control! ¡En marcha! ¡Creo que captamos un enemigo! ¡Oh, cuantos! ¡Acelera! ¡No! 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 ¡Despresurización! ¡Sujétense a algo! ¡Tigris! ¡Necesitamos pájaros! ¡Recibido! ¡Enviamos yacos! ¡Los tienen a su izquierdo! ¡Por encima! ¡Los llegaron! ¡Recibido! ¡Todos dentro! ¡Listos! ¡Salgamos corriendo! Tigris, los Scar se alejaron Recibido Vamos a abrir fuego ¡Diablo, sí! Les dieron de lleno Visión cumplida, Tigris Escuadrilla de Scar en camino El Stratcom ha dado permiso a la Tigris para actuar en otras zonas Seguro que volveremos a encontrarnos Somos los únicos que pueden repeler al enemigo Cuídate, Capitán Reyes Gracias, Capitán Aferran Capitán Reyes, mensaje prioritario del Almirante Recibido, pásamelo Sí, señor, aquí va Cuídate, Reyes Stratcom descifró una transmisión de la flota del Almirante Koch Que se realizó seis horas antes del ataque Recibido, Almirante, adelante Hoy El frente se marca en una conquista Erradicaremos la autoridad La influencia de la Tierra Aquí y ahora Nuestro mundo Acaba de empezar El suyo agoniza Como esto no basta para liberarnos Lo haremos nosotros Tú sabes a verás Con las páginas de la historia Marte eterno Capitán No se detenerán hasta que se apoderen del mundo Puede que esta sea nuestra última batalla Entendido Novedades, señor La cubierta del hangar vuelve a estar operativa Buenas noticias Enviaré un informe retrospectivo enseguida Ethan, acompaña al sargento Omar Ayúdalo con el informe Sí, señor Puedo ocuparme, capitán No tengo ninguna duda Cumple tus órdenes, Ethan De acuerdo, señora Un poco de contacto físico forzado para esos dos, ¿eh? Nadie querría perdérselo Yo apuesto por Omar Ah, yo por Ethan ¿Abordaron una nave inamiga? No puedo confirmarlo ni negarlo, jefa Supongo que eso es un sí Más bien es un... Por supuesto que sí Esto es un hito histórico Vamos arriba, Reyes A ver qué tenemos Esto puede desarrollarse de dos maneras Soy todo oídos Los contenemos mediante operaciones con equipos tácticos ¿O? O el Z-Dev nos deja aislados con un bloqueo Y no volvemos a casa jamás Volveremos a casa, Solt Lo sé Capitán, Teniente Están llegando noticias sobre la batalla del puerto de enlace Por si quieren verlas Paso Prefiero no saber nada Va a ser un día muy largo, Fever Sí, lo de trabajar seis y descansar doce Hoy no se va a cumplir ¿Por qué? Agárrenme una silla Siéntense Esto va a estar muy bien Espero que... Los enfrentamientos y las presiones de la luna ¡Vamos, sí! Después de que las fuerzas de la Sando hayan recuperado el control del puerto de enlace Que estaba en poder del Frente de Defensa Colonial El Complejo Portuario Lunar es la principal terminal de pasajeros y de carga comercial de la Tierra Una operación conjunta entre las fuerzas defensivas de la Guardia Costera del puerto de enlace Y grupos de operaciones especiales Como el equipo de élites, CAR de la Armada y los Marines de la UNSA ¡Cara es el mejor! ¡Viva la Armada! Les habló René Saan desde Nueva Delhi para el canal de las fuerzas de la UNSA ¡UNSA! Esa red Esa tigris ¿Alguna noticia sobre esa información? ¿A qué le importaría ponernos a la Tierra? Cuando el capitán esté listo Turrimos de la Vendora ¿Comandante? ¡Capitan! Capitán, Ingeniería y el Puente examinaron el material obtenido mediante el hackeo de Ethan. Es una mina de oro. ¿Qué tenemos aquí? Esas son la red y la tigris. Lo demás es el ZDF. Esas son naves enemigas. Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de sus flotas. Hemos localizado algunas de sus posiciones. Podemos atacar. Nuevos blancos de oportunidad en el radar, Capitán. Vemos cuatro naves enemigas. ¿Dónde atacamos, señor? Las triadas muestran blancos de oportunidad. Deberíamos elegir uno, Capitán. Esperamos órdenes, Comandante. Comandante. ¿Señeder? 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 ¿Señorm Sincronización ¿Señ duda? ¿Señor? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los enfrentamientos en la superficie de la... ¡Solte! Me preocupé por ellos. Todos nos preocupamos, Jefa. Enviar hombres a combatirnos para todo el mundo. Ahora las máquinas están en mis manos y... Nosotros estamos en mis manos. Gracias, Capitán. ¡Solte! 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 ¡Ah! 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 Ahí está. Recibido. Blanco confirmado. La SDF Icaria está encima. La escotilla del dique seco es nuestro acceso. Entendido. Mantente pegado al casco. Me ocuparé de la entrada. Recibido. ¡Ah! Carmen! El repetidor de la quilla está ahí delante Desde allí puedo guiarte hasta la reunión Bien Coloca esto en el sistema de ventilación Y apagaremos el soporte vital Por ahora no nos han detectado Sigamos así Es aquí Me conectaré y localizaré la reunión Mientras consigues el uniforme Percibido Te avisaré desde los camaradas del personal Cuidado Tienes un enemigo cerca Consulta su posición en el hut Todo bien Todo bien Solt Estoy en el punto de control ¿Ha visto los avisos de imágenes de Cinebra? Nivel de alerta normal En la transmisión de la batalla Sí, una destrucción brutal ¿Ya han sido informados? El consejo ha elegido nuestra nave para la conferencia de hoy Y cuando escojan los blancos estaremos en los puestos de combate No hay un ataque para el momento No hay un ataque preparándome para este momento Tenían remordimientos por permanecer de brazos cruzados mientras los nuestros morían con honores en territorio extranjero Sí, sería una pena que la guerra terminara antes de que tuviéramos la ocasión de derramar la sangre inmunda de los nacidos en la tierra Marsa Eterno Equipo de Artillería 3 Acuerdan los supuestos para informar Repito Equipo de Artillería 3 Procedan a informar Barracones despejados Las comunicaciones enemigas están tranquilas No hay alertas Sigues en el anonimato Mantengámoslo así Uniforme obtenido ¿Cuál es la situación? Tres blancos VIP han sido transferidos a la Icaria La reunión está a punto de empezar Necesitarás credenciales para acercarte a la conferencia En el que puedes obtener una identificación Recibido, enviámelo ¡Adelante! ¡Permiso para disparar! Aquí 8-2 Hemos detenido el avance en la cubierta 2 Bastidor 23 Posible contacto enemigo a Papa He oído que no tardaremos en entrar en acción El uniforme que va a pasar desapercibido ¿Alguna idea de a dónde van a enviarnos? No creo que lo sepan todavía Eso trata Hay varias operaciones Si no hay una operación Si no hay una operación Es imposible que la URSA sea posible Espero que elijo lo de esto Si no hay una operación Hay que hacer reparación Si no hay una operación Asegurémonos de estar preparados cuando llegue la hora He oído que no tardaremos en entrar en acción Estoy dentro, blanco a la vista ¿Dónde está su identificación reparativa? Intenta aislarlo Si disparas Interferiré en las comunicaciones Hasta que estés a salvar ¡Suscríbete! 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 Eso no es lo que se comenta en las legiones, se están ocultando los hechos. De ahí más información adelante, de qué les sucedió realmente a nuestros defensores. Los puertos de granja de la Unión, los han sacado en los ojos. Los aceitos fueron a la medicina, los que se han apostado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Saltaron directamente sobre la Ares y penetraron en el puente. Había equipos de asalto y legiones traslados por toda la Ares. ¿Tenemos que creer que es su historia? Solo cuento lo que vean mucho. Hay ningún informe oficial y no se va a permitir hablar sobre ello. Disculpen, pero estén preguntando. Las dudas y las sospechas no van a llegar. ¿Qué pasó? Preparé el equipo de la Argentina. ¿Qué pasó? ¿La abandonaron después de utilizar el control de la Argentina? ¡Prepárense para corrección de impulso! ¡Corrección de impulso inminente! ¡También un grupo de CNG ha conseguido! ¡Llanco batido! Busca sus credenciales y tómalas. Tengo su identificación. Anula el escaneo en vivo de Negrete, oficial segundo de la guardia. Soy en ello. ¡Ese detenido se acuerdan de alzada de la boda y que apurece! ¡Ese detenido se acuerdan de la boda! ¡Joder! ¡Ese detenido se acuerdan de alzada de la boda y que apurece! ¡He se detenido se acuerdan de alzada de la boda y que apurece! ¡Bloquearé sus radios! ¡Acaba con ellos rápido! Tengo su identificación. Anula el escaneo en vivo de Negrete, oficial segundo de la guardia. ¡Soy en ello! La reorganaza está celebrando la sala de guerra. ¡Hay que apurarse! Tráfico redirigido por la fecha. ¿Puedo? Si es fuera del lugar. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Afirmativo. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? No, me envié la solicitud hace treinta minutos. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo? Ya casi está, Raider. Necesita una autorización de seguridad para estar aquí. Recibido. Cuando quieras, Reyes. Vamos a pagarles el soporte vital. En la guerra, las cifras apoyan mi estrategia. Estas cifras otorgan credibilidad a la postura de nuestros hermanos y a la del almirante. Procederemos con una invasión a gran escala. Nuestro objetivo es el planeta Tierra, pero recomiendo al consejo que permita que las consecuencias del ataque de hoy en Ginebra surpan efecto mientras destruimos el resto de las naves de guerra. Tenemos información de que un equipo Oscar de la Armada del Asalto abordó la Ares y se apoderó de la cruz de nuestra fruta en la batalla del puerto de enlace. Ahora soy yo quien muestra una subvisión. Los Oscar de la Armada no son capaces de algo así. Esos informes son falsos. Los datos de nuestra flota están totalmente encriptados, pero debemos asumir que hay una posibilidad remota de que los datos hayan quedado comprometidos. Es probable que en este momento estén planeando contraataques. Deberíamos investigar inmediatamente. Deberíamos investigar inmediatamente. Deberíamos investigar inmediatamente. Deberíamos investigar inmediatamente. Abre con el equipo de Fauna. Encontraremos al equipo Oscar y lo entusinaremos con total impunidad. Estoy de acuerdo. No podemos permitir que el asalto localice nuestras naves. El frente debe aniquilar esta amenaza. Ordeno que enviemos este informe a la Olympia Forum para que el almirante decida sobre la toma de acciones directas. Según los informes más recientes, el enemigo está en una gravísima inferioridad. No disponen de equipamiento para ganar esta guerra. Las cifras apoyan mi estrategia. Estas cifras otorgan credibilidad a la postura de nuestros hermanos y a la de la Olympia. Procederemos con una invasión a gran escala. Nuestro objetivo es el planeta Tierra, pero recomiendo al consejo que permita que las consecuencias del ataque de hoy en Ginebra suban efecto mientras destruimos el resto de las naves de guerra. Tenemos información de Cúmica y Buscar de la Armada del Asalto. Abordó la Ares hacia ponerla delante de nuestra flota en la batalla del puerto de enlace. Ahora soy yo quien cuesta la solvísima. Los Buscar del Asalto no son capaces de algo así. Esos informes son falsos. Los datos de nuestra flota están totalmente encriptados, pero debemos asumir que hay una posibilidad remota de que los datos hayan quedado comprometidos. Es probable que en este momento estén planeando los ataques. Deberíamos investigar inmediatamente. Inmediatamente no podemos permitir que nos agarren desprevenidos. Todo lo contrario. Encontraremos al equipo escala y lo enviaremos con total inclinado. Estoy de acuerdo. No podemos permitir que el asalto localice nuestras naves. El Frente debe aniquilar esta amenaza. Ordeno que enviemos este informe a la Olimpon para que el almirante decida... Mantenimiento necesita otro equipo de control de daño.